¿Alguna vez escuchaste hablar de los trópicos de Cáncer y de Capricornio? ¿Por qué estas líneas imaginarias se ubican justo ahí? Te invitamos a conocer qué significan y por qué durante estos días se está modificando su ubicación. Hoy vamos a hablar de los trópicos, y no se nos ocurrió mejor idea que hacerlo desde aquí, justo por donde pasa el trópico de Capricornio. Estamos en la latitud 23 grados sur, en la provincia de Jujuy, en Argentina, muy cerca de un poblado llamado Huacalera. Este monolito y este reloj solar se instalaron en este punto exacto porque aquí sucede algo muy particular. En el mediodía del solsticio de verano, alrededor del 21 o 22 de diciembre, el sol se posa de manera vertical en el cielo. Por eso esta construcción también es conocida como Monumento sin Sombra. Si regresara a este lugar dentro de algunas semanas, podría ver cómo el sol se posa exactamente por encima de mi cabeza. Esto sucede una vez al año en esta latitud. Y es justamente lo que define a los trópicos. En el solsticio de verano, los rayos solares llegan de manera vertical hacia la Tierra. Así como en el Trópico de Capricornio esto sucede en diciembre, en el Trópico de Cáncer ocurre seis meses después, alrededor del 22 de junio. Al sur del Trópico de Capricornio y al norte del de Cáncer, esto no sucede nunca. El sol jamás llega a tener tanta altura y sus rayos nunca se posan de manera perpendicular sobre el planeta. En el medio nos encontramos con la zona intertropical, en donde el fenómeno ocurre dos veces por año. En particular, sobre la línea del Ecuador, esto sucede en ambos equinoxios, que se producen alrededor del 20 de marzo y del 22 de septiembre. En esos días comienzan el otoño y la primavera según el hemisferio. Todos estos fenómenos suceden debido a la inclinación del eje terrestre respecto al Sol, que coincide con la latitud en la que están ubicados los polos. Como muchos fenómenos astronómicos, los trópicos despertaron la curiosidad de los seres humanos durante mucho tiempo. De hecho, por eso se instaló este reloj solar en este lugar. Pero, obviamente, no es el único del planeta. Unos 500 kilómetros al oeste de aquí, sobre la costa del Pacífico, se encuentra Antofagasta. En las afueras de esta ciudad chilena, muy cerca del aeropuerto, nos encontramos con este hito, que fue construido en 1999. Su diseño también está pensado para la proyección de la sombra en los diferentes momentos del año, y hasta hace posible que podamos conocer las estaciones. Si nos vamos hacia el este, también podemos ver otras estructuras en Sudamérica. En Paraguay se instaló este monolito en el municipio de Belén. Luego, si llegamos a Brasil, podremos ver esta estructura en Maringá, en el estado de Paraná. El país más grande de la región tiene además otra particularidad. Es el único del mundo por el que pasan tanto el Trópico de Capricornio como la línea del Ecuador. De esta forma, Brasil tiene parte de su territorio en la zona templada, otra parte en la zona intertropical del sur y otra en el hemisferio norte. Si dejamos Sudamérica y nos vamos a África, podremos ver que el trópico pasa por cinco países. Namibia, Botsuana, Sudáfrica, Mozambique y Madagascar. En Namibia no hay grandes monumentos, pero sí carteles en rutas desérticas, en donde muchos turistas suelen dejar stickers. Si nos vamos a la isla de Madagascar, sí podremos ver esta llamativa construcción. ¿A qué se debe? A que en latín Capricornio significa cuernos de cabra. Sí, también en este monolito hay una cabra por el mismo motivo. Nos queda un solo país en el planeta por el que el Trópico de Capricornio pasa por tierra firme. Y es en el que más lo hace. Hablamos de Australia, país que tiene enormes porciones de territorio tanto al norte como al sur. Uno de los cruces emblemáticos del trópico se encuentra justo al norte de Alice Springs, en medio de la inmensidad del desierto australiano. De esta forma son 10 los países por los que pasa este trópico. De los 195 estados con reconocimiento internacional, hay solo 4 que están completamente por debajo de esta línea imaginaria. Se trata de Uruguay, Lesoto, Esuatini y Nueva Zelanda. Con el Trópico de Cáncer pasa algo muy distinto, ya que hay mucha más tierra emergida en la mitad septentrional del globo. De hecho, hay nada menos que 73 estados nacionales que están completamente al norte de la línea imaginaria, en donde el sol se posa de manera perpendicular el 22 de junio. Hay 16 países con reconocimiento internacional y otros dos si sumamos a Taiwán y Sahara Occidental por los que pasa este trópico. En México hay varios hitos que así lo indican, algunos en la península de Baja California y otros en la porción principal del territorio, de Sinaloa a Tamaulipas. No es el único país americano por el que pasa, ya que también toca territorio de Bahamas. Luego hacia el este, en África cruza Sahara Occidental, Mauritania, Mali, Argelia, Níger, Libia y Egipto. El resto de los países son todos asiáticos. Primero en Medio Oriente, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Oman. Y luego más hacia el este aparecen India, Bangladesh, Myanmar, China y Taiwán. Hay varios monumentos que se pueden destacar. En China, por ejemplo, nos encontramos con la torre más alta del mundo sobre esta línea imaginaria en Cantón. En la isla de Nanao podemos ver otra construcción muy llamativa que además está pegada a la playa. Finalmente, Taiwán cuenta con el Ruizui, un monumento que fue construido en 1933 en el oriente de la isla. Actualmente no está en su ubicación original, sino que fue trasladado cuando se reubicaron las vías de un tren. Puede parecer un poco extraño que un hito en el que se marca un trópico pueda ser trasladado. En rigor, debería suceder de manera constante, porque la ubicación de estas líneas imaginarias no es fija, sino que varía por la manera en la que se mueve la Tierra. Todos sabemos que el planeta tiene dos movimientos principales. Rota sobre su eje, lo que da lugar al día y la noche, y se traslada alrededor del Sol, lo que sucede una vez al año. Pero hay algunos movimientos más que tienen algo menos de prensa y generan cambios importantes. Estamos hablando de la precesión de los equinoxios y de la nutación. En el primer caso, imaginemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol como si lo hiciera un trompo. A medida que pega la vuelta, tiene un pequeño bamboleo. Se trata de un cambio de la orientación del eje terrestre. Este movimiento tiene un ciclo de nada menos que 25.776 años. Pero a esto se suma la nutación. Ese bamboleo de la precesión tiene además una pequeña oscilación más frecuente. Cada ciclo se completa al cabo de 18 años. La cuestión es que tanto la precesión como la nutación generan que cambie la inclinación del eje terrestre. Y como habíamos señalado, ese ángulo coincide con la latitud en la que están ubicados los trópicos. Todo esto provoca que la posición de los trópicos varíe desde los 22,1 grados hasta los 24,5 grados. Es un cambio muy lento, ya que tarda nada menos que 41.000 años en ir de un extremo al otro. Pensemos que en el año 1917 los trópicos se ubicaban exactamente en el paralelo 23 grados 27 minutos. Y en 2045 lo harán en el 23 grados 26 minutos. ¿Y cuánto cambia sobre el terreno? Bueno, actualmente los paralelos se trasladan unos 15 metros por año con dirección al ecuador. Es decir, se acercan entre sí. De esta forma, los monumentos con relojes solares no tienen una precisión tan grande como podríamos imaginar. Pensemos en el de Antofagasta, inaugurado hace 25 años. Durante este tiempo, el trópico se trasladó casi 400 metros al norte. Nos queda algo más por conocer que seguramente algún curioso se habrá preguntado. ¿Por qué los trópicos se llaman así? Es que en la antigüedad, cuando se descubrieron estos fenómenos astronómicos, el sol estaba en la constelación de Cáncer cuando se producía el solsticio de verano en el hemisferio norte. Seis meses después, se ubicaba en la constelación de Capricornio. Pero en los últimos milenios, justamente por el cambio del eje terrestre, se modificaron también las constelaciones. En el hemisferio norte, el trópico de Cáncer ya cruzó todo Géminis y se encuentra en Tauro. Y en el sur, de Capricornio pasó a Sagitario. Así que, en rigor, podríamos hablar de los trópicos de Tauro y Sagitario. Aunque, por tradición, seguimos con Cáncer y Capricornio. Sí, pasa lo mismo con los signos, que la mayoría están desfasados. Quienes piensan que son de Libra, en rigor, si miramos las estrellas, son Virgo. Aunque la astrología no tiene demasiado interés en observar la realidad con rigurosidad. ¿Alguna vez estuviste en alguno de estos hitos? Contanos tu experiencia más abajo. Te agradecemos por habernos acompañado y te recordamos que se viene algo súper importante para nosotros. Está en imprenta nuestro segundo libro y dentro de unos días comenzará a distribuirse. Ya se puede comprar, te dejamos abajo el link. Gracias y hasta la próxima.